¡Bien! 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 No puedes. ¡Bien! 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 ¡Yah! ¡Bien! De hecho todos todos estos todos hacen por la pura bondad de Dios que nos hacen entonces no se muera en su casa porque todos dicen que hay mas que no les gusta y todos ustedes están alentos nosotros nos dedicamos a ti Padres a todos aquellos padres, se los dedicamos a los vecinos pero más aún queremos dedicarse a nuestros corazones empezamos a pedir un buen conocimiento y que nos ayuden a tocar aquí en este poquito más que esto nos ayuden para encontrar en ti más todavía porque esto es eso, también ¡Vamos! Estamos con el profesor José Castelli, director técnico del equipo Chivitas. Profesor, ustedes pierden el partido, van a penalti y salen triunfadores. ¿Qué es su opinión acerca de este partido? Bueno, creo que el rival hizo méritos como para poder ganarnos en el partido de hoy. Y la verdad que hubo un descuido defensivo en dos ocasiones. Nos anotan el segundo tanto que esto nos obliga a llevarnos al lanzamiento de penales. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que los que elegimos concretaron en su totalidad. Y ellos tuvieron la desafortunada ocasión de poder fallar un penal. Que eso me permite clasificarnos a la semifinal. ¿Algunos jugadores para destacar en el partido de hoy? Bueno, considero que Saúl sigue siendo el líder, el capitán del equipo. Él sigue siendo el jugador que transmite a los demás jóvenes. Porque es el jugador que tengo como emblema, como jugador de experiencia. Como jugador que le transmite esa jerarquía, esa personalidad al grupo. Entonces, siempre lo estoy considerando como el líder y el jugador que siempre se destaca. De hecho, hoy hizo una anotación de gol tremendo. Considero que él es un jugador al cual yo puedo destacar como uno de los mejores en el partido de hoy. Profesor Castelli, felicitaciones y vamos a seguir haciendo seguimiento de su carrera deportiva en esta Copa que ustedes ya pasan a semifinales. Muchas gracias, le agradezco. Este es un trabajo arduo que venimos haciendo hace tres meses. Son un grupo de jóvenes de 16, 17, 18 años que no tienen la experiencia. Estamos compitiendo con jugadores mayores de 20 años. Entonces, como quiera, hay una diferencia que marca. Entonces, hasta el momento hemos trabajado muy bien. Ahora vamos a una fase muy importante en la cual la experiencia que acumularon en estos dos juegos y ahora en lanzamiento de penales nos va a permitir llegar a semifinal con un poquito más de actitud, de más personalidad y criterio para poder dar el paso más importante porque nuestra mira y nuestro objetivo es llegar a la Premier, a la Liga Premier y es por eso que necesitamos llegar con mayor seguridad y mayor convicción a las semifinales para tener ese ansiado ascenso. Felicitaciones y éxitos para ustedes, equipo Chivitas. Y esperamos seguirlos viendo aquí en Global Sport Rumble, Dupar, Carolina del Norte, la ciudad de Charlotte. Muchas gracias, suerte.